Muy buenas, mi nombre es José Madero, soy docente en la Escuela de Música y Audio Fernando Sor y queremos invitarlos a todos a los talleres y al concierto que va a hacer el maestro Dave Wekel, una figura muy prominente de la batería. Va a hacer tres talleres, el primer taller está basado en la técnica, es Technic Overview, o sea una técnica general, el segundo es Playing Time, tocando sobre el tiempo, todo lo que tiene que ver con groove, con tocar con un correcto tiempo y el tercer taller es un taller de fills y solos, o sea técnicas para fills y solos y después un concierto el cual va a ser con músicos, profesores de la Escuela Fernando Sor. Entonces los invitamos, es una gran oportunidad que muy pocas veces tenemos el privilegio de tener un maestro de talla tan importante como el maestro Dave Wekel.